Haciendo una máscara de zorrópete. Dos. Ahora me toca armar la máscara. Empiezo haciendo el hocico con el cartón del papel de baño. También voy preparando el pegamento, poniéndole resistol blanco a un bote con agua. Y empiezo a marcar las medidas en la cabeza, incluyendo mis lentes porque soy mi hombre. Antes de empezar a pegar el papel, le dan tu crema corporal para que se despegue. Una vez termine sin dañar la máscara. Así empiezo a pegar cachos de papel periódico con el agua con resistol. Esto no es un tutorial, es mi proceso, así que les advertiré en no pegar cachos tan grandes de papel. Antes en el video mostré que cortaba pedacitos del cartón, estos eran los dientes mismos que pego en el hocico. Y reforté con papel periódico para que no se despegue. No lo grabé, pero le pegué ese cacho de cartón a la cara para poder ponerle el hocico más fácilmente y no estorbé con mis lentes. Tampoco lo grabé, pero le hice las orejas y los pelitos con el mismo cartón y se los pegué a todos los cachos de cartón. Los reforté con papel periódico. Por cierto, la cabeza se llama Clementina.